¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su espacio donde tenemos la oportunidad de trabajar todos estos temas ambientales que a todos nos interesan y que son tan importantes para cuidar este planeta que es el único que tenemos por ahora. Mi nombre es Juan Mendoza, soy ingeniero ambiental, especialista en medio ambiente y hoy les voy a acompañar con un tema que pues es muy importante porque pues depende, está ligado con nuestra salud y es el cuidado del agua para consumo. Todos nosotros, todas las personas necesitamos del agua para vivir, somos agua, una parte importante de nuestro cuerpo es agua y estamos, todo el tiempo estamos necesitando de este recurso. El agua para nosotros es valiosa, es vida, es muy importante y la necesitamos en el día a día para todas nuestras actividades. Sin embargo pues desafortunadamente por todas las actividades que el hombre hace y toda la intervención que hemos hecho a nuestro medio ambiente, no siempre el agua tiene las condiciones o las características óptimas para eso, para nuestro consumo. Desafortunadamente el hombre se ha acostumbrado a que utiliza el agua no solamente para consumirla sino para otra serie de actividades, para lavar, para la industria, para producir cosas y la contamina. Y desafortunadamente lo que hacemos y la costumbre es el agua contaminada disponerla generalmente en ríos y contaminarla que no está contaminada. Entonces son prácticas que nos hemos acostumbrado y que son perjudiciales para el medio ambiente. Y en muchas ocasiones se está contaminando el agua que es necesaria para el consumo. Si nosotros analizamos, pensemos en un río por ejemplo. El río generalmente corre desde la parte alta hasta las partes bajas, pasa por diferentes zonas. Entonces el río nace primero y está en un estado natural, el agua cuando tiene unas condiciones óptimas. Pero a medida que va discurriendo y que va pasando por casas o por pueblos, se va contaminando. Se va contaminando por lo que les decía, porque allí mismo en ese mismo río depositan agua que ha sido consumida y que ha sido contaminada. No siempre el agua que está disponible para nuestro consumo tiene las mejores características físicas y químicas para que sea un consumo saludable. Tenemos que pensar que desafortunadamente en nuestro país hay sitios donde la calidad del agua que se presenta para el consumo humano es adecuada y otros donde no tanto. Cada uno de nosotros tiene que investigar qué tan buena o qué tan óptima es la calidad del agua que llega a la llave. Cuando una vez abrimos la llave a veces no analizamos la calidad del agua de nuestro municipio. Entonces pensémosla, pensemos eso, investiguemos sobre la calidad del agua que estamos consumiendo. Porque si bien el agua desvida, el agua también puede llegar a ser perjudicial, puede llegar a ser muerta inclusive. Porque también transporta microorganismos, agentes patógenos que nos pueden enfermar. Pueden enfermar a nuestros niños, nos pueden enfermar a nosotros. Y pues de nuestro cuidado depende que sea de la mejor manera posible este consumo. Lo más responsablemente posible. Hay que analizar dos factores. Uno es lo que les decía, la calidad del agua que llega. Cómo es la calidad del agua que llega. Pero también cómo la manejamos dentro de ya cuando está el agua en nuestros hogares. Muchas veces solamente nos preocupamos por eso, por que llegue el agua y ya. Pero también tenemos que preocuparnos por cómo nosotros almacenamos el agua para nuestro consumo. Ustedes, por ejemplo, en la mayoría de los hogares, sobre todo en las ciudades, tenemos tanques de reserva. Y es importante que los tengamos. Los tanques de reserva nos ayudan a nosotros en caso de cortes de agua. Cuando no tenemos la posibilidad de tener agua las 24 horas al día, pues necesitamos un tanque de reserva para suplir la necesidad del agua en las horas donde no tenemos servicio. Pero muchas veces tenemos el tanque de reserva y ni siquiera lo destapamos durante un largo periodo de tiempo. Estos tanques tienen que ser, tienen que estar en condiciones óptimas de limpieza y desinfección para que dentro de su interior el agua se mantenga en las condiciones lo más adecuadamente posibles. La recomendación es que por lo menos una vez al mes hagamos el lavado de estos tanques. Primero que sepamos dónde está. Segundo que intentemos que los materiales de estos tanques, yo creo que ustedes lo pueden analizar, los tanques tienen diferentes materiales. Ahora se utilizan mucho los que son de plástico y son los que son más recomendables para mantener condiciones adecuadas de almacenamiento del líquido. Hay otros tanques más antiguos que son de fibra como de cemento. Esos realmente son una fibra que es asbesto-cemento, que el asbesto es muy perjudicial para la salud. Y estos tanques tienden a contaminar el agua. Entonces es importante que lo primero que podamos hacer es sustituir, si el tanque que tenemos en nuestro hogar es de esta fibra, es de cemento, intentemos sustituirlo por un tanque de PVC, un tanque plástico. Es la primera recomendación. Y lo segundo es que lo mantengamos limpio. El tanque tiene que lavarse, yo pienso que por lo menos cada mes tiene que hacerse un proceso de lavado de este tanque donde le quitemos todas las impurezas que se han venido acumulando tanto en las paredes como en la parte inferior. Si ustedes lo ven, siempre se va a acumular como una especie de lodo en la parte inferior del tanque, que es básicamente contaminantes que se sedimentan y que se depositan en la parte inferior. Entonces eso tenemos que primero sacar el agua, desocupar el tanque completamente, consumirla, hacer un lavado, recoger todo ese material que se depositó en el fondo del tanque, disponerlo y hacer un lavado del tanque y ojalá una desinfección con el hipoclorito de sodio diluido, el hipoclorito de sodio al 5%, el comercial, el límpido, pues, de la manera comercial que se encuentra en el comercio. Se coge una tapita de eso, se diluye en un baldecito de agua y se hace una desinfección del tanque, de todos los sistemas del tanque con este producto para que se haga una desinfección. También, por ejemplo, tenemos que analizar que muchas veces hacemos el almacenamiento del líquido en recipientes que no están 100% limpios, entonces siempre tenemos que utilizar un recipiente limpio para hacer el almacenamiento del agua que vamos a utilizar para consumo. Otra cosa muy importante y que a veces no analizamos es que las casas que son muy antiguas, no sé si ustedes recuerdan la tubería antigua que era metal, que le llaman galvanizada, esta tubería, lo que repito, que sobre todo es para las casas que tienen una antigüedad importante, mayor a 20, 30 años, anteriormente se utilizaban este tipo de tuberías, que son tuberías metálicas. Estas tuberías tienden a oxidarse, a degradarse con el paso del tiempo y ese producto de esa contaminación, de esa oxidación, contamina el líquido que pasa por la tubería. Entonces, en la medida de lo posible, para las viviendas muy antiguas, la idea es cambiarlas, cambiar esas tuberías por tuberías de PVC, de plástico, son tuberías plásticas de PVC que tienden a ser más limpias y a no acumular impurezas y a acumular este tipo de óxidos que son muy perjudiciales para la salud humana. Entonces, esa sería una recomendación en cuanto al estado de las tuberías. Mantengamos las tuberías en buen estado, que no tengan filtraciones, que estén alejadas de las tuberías sanitarias, las tuberías de descarga de aguas residuales que no estén en contacto, que no tengan filtración, obviamente, y que las tuberías mantengan unas condiciones adecuadas para que el agua no se contamine. Básicamente, es que el agua para consumo es tan importante que siempre tenemos que tener en cuenta que un inadecuado manejo nos puede llegar a enfermar a nosotros o a nuestra familia. Otra recomendación, sobre todo, es que si el agua que llega de parte del servicio de acueducto a nuestros hogares, el agua que consumimos, que llega para consumo, no tiene unas condiciones de potabilidad y de desinfección adecuadas, tenemos que hacer procesos como hervir el agua, por ejemplo. Aunque realmente siempre debemos, el agua para consumo debe ser hervida. Entonces, ¿cómo se hace este proceso? Básicamente es, se recoge el agua que va a ser consumida directamente en un recipiente y se tiene que hervir, llevar bajo fuego a que hierva, a que por un buen tiempo se deja enfriar y ahí sí ya sirve para consumo como tal. Esto, sobre todo, para los niños. Los niños son los seres que son un poco más susceptibles a la actividad cuando ha sido consumo de aguas no tan potables. Entonces, siempre para el consumo infantil y ojalá para el consumo de toda la familia tengamos la costumbre de hervirla. Hervir el agua es absolutamente importante. Otras recomendaciones es que, si tenemos la posibilidad de adquirir algún elemento de purificación del agua, hay filtros, hay filtros de ozono, hay unos filtros que venden para la potabilización, digamos para que el agua tenga unas condiciones mejores, una calidad del agua mayor, pues inclinémonos por esto, si tenemos la posibilidad. Si no la tenemos, pues busquemos, analicemos, por ejemplo hay zonas rurales donde las condiciones económicas no dan pues para adquirir costosos equipos, pero también podemos utilizar filtros caseros. Hay, busquemos en internet, yo siempre hablo mucho de este tema y es importante que busquemos más información, información adicional a la que yo les pueda brindar en este pequeño espacio, para que podamos tener una mejor calidad del agua que utilicemos. Hay filtros caseros que con herramientas que están en los hogares que son fáciles de conseguir, se pueden implementar en zonas, sobre todo en zonas rurales, donde la calidad del agua pues es incierta y donde no tenemos pues mucho acceso a tecnologías como en las ciudades, donde la calidad del agua pues en algunos casos es mucho mejor. Entonces pues esa es la invitación, simplemente es que tengamos en cuenta que el agua es vida, que nos da a nosotros la vida, pero también nos pueden formar lo que les decía ahora. Finalmente pues quiero agradecerles por el espacio, por el tiempo, les voy a hacer la invitación porque es importante que si ustedes quieren ampliar este tema o quieren ampliar algún tema ambiental, pueden visitar mis datos personales que van a aparecer en la pantalla, allí van a encontrar mi forma de contacto y si quieren de pronto una asesoría directa, personalizada o a su familia, a su empresa, a su local de comercio, con mucho gusto. No se les olvide visitar nuestro canal de YouTube, estamos como Hogar TV Channel, allí van a encontrar este programa, otros temas ambientales y otros temas que son de interés general para la comunidad. Les agradezco su espacio, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias.